Este miércoles 8 de abril llega la hora cero para que se dé en la ciudad el cierre definitivo de la autopista sur entre la Macarena y la avenida 33, que comprende el primer tramo de parques del río Medellín, que se ejecutará en los próximos 11 meses. Para el tráfico largo y de acuerdo con lo definido por las autoridades, uno de los desvíos más importantes será la utilización de la avenida Ferrocarril desde el puente Horacio Toro en la Plaza Minorista hasta conectar con el puente Guayabal a la altura del Cerro El Volador. Antes de la Macarena se propone un desvío por la avenida Bolivariana para empalmar con la 65. De igual manera, los conductores de los 112.000 vehículos que pasan diariamente por la autopista sur sentido norte-sur contarán con el desvío que inicia en el puente Horacio Toro en la Minorista para tomar la avenida Oriental. A los cierres parciales se suman ocho desvíos o rutas alternas y el uso de tres puentes militares que van a permitir crear contraflujo en el sector oriental. Dos de ellos estarán ubicados, uno en la Macarena, costado norte, y el otro cerca al puente Guayaquil, costado sur.